ay que está haciendo cuadritos con muchos cuadritos como de consomé de pollo así verá del tomatísimo jajaja ay que está haciendo ay puso más cuadritos mira estos son como de chocolate chocolate blanco mira está poniendo así bien amacizado hay más cuadritos oye no se cansa de poner cuadritos esta muchacha a ver aplasta lo que quede bien ay ya se movió ay está desnieve se me hace que niñe baby me gustaría comerte al día completo todo lo que yo te haría si el reloj no quiere más tiempo baby es que tú eres mía ay ya sigo yo de la tarea sí aquí traigo la tarea sí aquí la traigo sí por aquí la traigo por aquí a caray a caray dónde está y no yo si no si está ya está ya no yo le imprimí toda la cosa no si yo me acuerdo fue comité a pancha a las 8 porque ya estaba cerrado el otro ciber y fuimos pero por aquí no le voy a traer espérenme espérenme no espérenme espérenme ahorita le encuentro espérenme es que dónde está la tarea dónde está no yo si no si ya traía no si ya traía si no está si quiere de vici a los demás en lo que yo encuentro si yo le encuentro si ande de vici y para casi o para su mente para su mente de áná pido o sea no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!